El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Son las siete veinticuatro minutos, ritmo de la mañana. Saludos a los que nos escuchan desde la Florida. La Florida le espera, por favor, la Florida le espera en esta semana el impacto de un poderosísimo huracán, Milton. Y el huracán Milton que se ha desarrollado en la zona del Golfo. En la zona del Golfo tiene la particularidad que los huracanes los últimos que se han desarrollado ahí. O lo que hemos visto en los últimos veinticinco, veintiséis años han sido huracanes devastadores. El caso de Mitch, que se formó frente a las costas de Centroamérica y le dio a Nicaragua, le dio a Honduras, donde se sentó. Mitch agarró y dijo, bueno, este país es para mí, déjame sentarme aquí a comérmelo. Duró una semana ahí parado. FIFO, y agua, y lluvia, y el diablo, etc. Eso fue en el noventa y ocho, a finales de octubre, por ahí del noventa y ocho. Tenemos a Katrina en el año dos mil cinco, que agarró a Nueva Orleans y se la comió con yuca. Y otros huracanes que se han formado ahí, tormentas recientemente en la zona del Golfo y en el arco de las Santillas, y en la parte de las Santillas Mayor. Antes de Katrina no fue Sandy. No, la tormenta fue, la tormenta Sandy fue en el dos mil trece, por ahí, a finales de diciembre, que le dio la mamacita a Nueva York y a la zona de New Jersey, parte de la costa este de Estados Unidos, en el año dos mil trece, doce, por ahí. Sí, pero en el asunto de este huracán Milton, ayer mucha gente compartió el video de John Morales, advirtiendo de lo devastador de este huracán, que recuerden que por ahí pasó un huracán ya en el estado de la Florida, más al norte, y que afectó a Carolina del Norte, que dejó una devastación terrible en ese estado, el huracán Helino, o Géle, no, como le digan, o como quiera usted decirlo, si en inglés o en, o como suena, o como se escribe. Bueno, la prensa local del estado de la Florida, hoy el tema principal de todos los periódicos, es que el huracán Milton, pues, se dirige hacia ese estado, y que dejaría en su camino una trayectoria bastante grande. Un huracán que pretende llegar a las costas, a la costa oeste, suroeste de, de esta, del estado de la Florida, y que cuando lo cruce, seguirá siendo huracán. Pasará al sur de, tanto de la ciudad de Tampa, como de la ciudad de Orlando. Eso lo proyectado hasta esta mañana por el Centro Nacional de Huracanes, aunque hizo un pequeño giro, pero igual sigue en el trayecto del estado de la Florida. Y es que dice la prensa en el día de hoy, que el huracán Milton inició su giro hacia Florida, el martes, todavía como un poderoso huracán de categoría 4, con pronóstico de tocar tierra cerca de la bahía de Tampa, y una trayectoria proyectada que atravesará la Florida central. Este poderoso huracán se convirtió el lunes en una monstruosa tormenta, de categoría 5, con vientos de 180 millas por hora, en el Golfo de México, pero perdió algo de fuerza durante la noche, mientras avanzaba sobre las aguas al norte de la península de Yucatán, en México. Dice el Centro Nacional de Huracanes, que si bien se esperan fluctuaciones en la intensidad, se pronostica que Milton seguirá siendo un huracán extremadamente peligroso, cuando toque tierra en la Florida. A las 5 de la mañana de hoy, el Centro Nacional de Huracanes dijo que Milton tenía vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora, ubicado a unos 560 millas al suroeste de Tampa, y a 85 millas al noreste de Progreso, en México, moviéndose a 12 millas por hora al norte de la península de Yucatán. El último pronóstico de trayectoria va desde Cape Coral, en la costa suroeste del Golfo de la Florida, hacia el norte de Yankee Town. Yankee Town. Pero el camino de consenso sigue apuntando a la bahía de Tampa y tocará tierra después de la medianoche del jueves, todavía como un huracán importante de categoría 3, con vientos de 125 a 155 millas por hora en sus ráfagas. La trayectoria pronosticada lo tiene pasando al sur de Legland y Kissimmee en dirección a Cabo Cañaveral, sin perder nunca el estatus de huracán, mientras cruza el estado del Atlántico. Bueno, Kissimmee. Milton no tiene suerte, porque ahí lo vi un reguero de gente en Taponapa allá. No, están de... Tú sabes que hay muchas partes de la Florida. Florida es un estado eminentemente plano y de zonas bajas, y hay muchas zonas de la Florida, tanto en esas zonas de... Es una sabana. En esas zonas de Tampa y las zonas de Orlando, que son zonas que se inundan. Entonces, como estos huracanes traen tú el agua del mundo, pues hay zonas que son de desalojo obligatorio. Mañana es que le va a dar la madre, ¿verdad? Mañana, entre mañana y el jueves. Eso te iba a decir, mi hermana tenía un viaje planificado para mañana, para allá. Tenía. Y me dijo, ahora mismo le escribí anoche, y me respondió hoy que ya hoy tiene que tomar una decisión, porque yo le dije, mamá, tú no vas para ninguna parte. No se puede ir. Bueno, pues, este huracán Milton se formó en el Golfo de México, cerca de la península de Yucatán. El sistema ha alcanzado, alcanzó la categoría máxima de cinco, aunque eso fue al mediodía de ayer, y hoy martes avanza como categoría cuatro hacia el oeste de la Florida. Decenas de condados de la Florida, incluyendo Miami-Dade, están en estado de emergencia a la espera del impacto de este ciclón. Se espera que Milton toque tierra el jueves cerca de Tampa, dos semanas después de que el huracán Helene impactó el Big Bend de la Florida. Así que las actualizaciones minuto a minuto le están dando los principales medios del estado de la Florida para que las personas se mantengan en alerta y al tanto de todo lo que se está, pues, publicando, como dónde hay refugios, la suspensión de clases, en cuáles distritos no habrá suspensión, y en cuáles sí, y todo este asunto. Lo cierto es que Milton es el segundo huracán que toca, aunque también en el sur de la Florida, en la zona de Miami, por ahí todo eso, y los callos, ayer había una pequeña perturbación y había, y ha estado lloviendo mucho en esa zona de la Florida también, lo cual lo complica. O sea, por muy cerca que esté, recuerden que todavía le quedan cincuenta y pico de días, cincuenta y dos días la temporada ciclónica, que estamos en una temporada de mucho calor, de mucha humedad, y que gran parte de las islas del Caribe han corrido con suerte en esta temporada, pero no significa que esto ha pasado, todavía estamos en medio de la temporada y en el medio del pico, entre septiembre y octubre, son meses de mucha, de la formación de muchas tormentas, y por la experiencia que tenemos de este lado, en los últimos dos años, debemos que esperar por aquí, nuestra nita tropical, nuestro guacerito, nuestras cosas, y Dios nos libre, quién sabe si alguna tormenta, en las semanas, posteriores a la segunda mitad, tercera semana de octubre en adelante. Que, miren para Florida, pero no dejen de, no se olviden que no vivimos, no vivimos en la pampa argentina. Si ustedes tienen previsto hacer cualquier viaje por ahí, les recomiendo que, no visiten a nadie. Es más, traigan sus familiares que están por allá, es mejor que vengan para acá, y evítese, increíblemente, mi mamá llegó el domingo. Para que tú vean. El huracán está todavía bastante lejos de la Florida, todo el que tenga viajes para la República Dominicana, pues llama su línea aérea, desde allá, y de aquí para allá, porque el aeropuerto de Orlando, el aeropuerto de Tampa, y esos aeropuertos, tengo entendido que a partir de la, del mediodía de mañana, etcétera, van a empezar las suspensiones de vuelo, y posiblemente, ya después de la, del mediodía de mañana, estos aeropuertos podrían estar cerrados. Son informaciones que van cambiando. Esto, yo lo vi ayer, pero, Sí, porque eso va cambiando de acuerdo a la trayectoria. a la trayectoria, cómo se modifica, etcétera, y la proyección de en qué, a qué hora y qué día pudiera tocar, se pensaba ayer, que por la velocidad de traslación que llevaba el huracán, tocaría entre la medianoche de mañana miércoles, y la mañana del jueves, y ahora la proyección es para el jueves, cerca de la medianoche que pudiera tocar tierra. Hay algo importante que dicen los meteorólogos, y que a veces nosotros lo criticamos bastante, cuando ellos no la pegan, para utilizar una palabra bastante llana, fíjense que ellos hablan siempre de probabilidades, de la proyección, del comportamiento, del fenómeno, eso quiere decir que la vaina no se mantiene estática, eso puede variar, eso puede aumentar, puede disminuir, puede desviarse, hay un reguero de cosas que puedan hacer esos fenómenos, que no se puede decir que te va a impactar, por ejemplo, a las cinco de la mañana, puede ser que se retrase por ahí, tenga que pagar un peaje, una cosa, una ocasión, y llegue quizá un poquito más tarde, o los vientos sean menores. Entonces, a veces somos ingratos con esa gente que, que hacen esos pronósticos, dicen, coño, mira, me hicieron hacer tal baño, y no llegó. Lo que pasa es que los fenómenos, los fenómenos atmosféricos, independientemente de que la ciencia, del pronóstico meteorológico, ha avanzado enormemente, en los últimos 15, 20 años, y permite, que con mucha precisión, estos pronósticos, se cumplan, aún así, hay un margen, bastante elevado, de que, lo, las, por las variables, que inciden, porque, la vaina va en el agua, viene una brisa y cambia de dirección, se encuentra, con unas desgracias, que no estaban en el camino, es que, eso es el clima, es el clima, entonces, nada, a los amigos que escuchan, desde Orlando, Tampa, el sur de la Florida, el centro, de la Florida, y toda esa llanura por ahí, a prepararse, a hacer lo que las autoridades le digan, Milton va para allá con todo, y lo que hay que ver es, eh, cuáles efectos, dejó en el, la península de Yucatán, porque por ahí pasó, entre la noche de ayer, y la madrugada de hoy, pasó bastante cerca de la costa, dejó fuertes vientos, marejadas, etcétera, en esas zonas de México, y me imagino que hoy, se están levantando los mexicanos, a levantar, a dar un inventario, de lo que sucedió, mientras tanto, eh, la Florida preparándose, para el impacto del huracán Milton, que llegaría, la madrugada, entre la medianoche del jueves, a esa zona, por ahí, por donde está Tampa, Orlando, Kissimme, y hay que estar, ya venimos. El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. H I M S, Santo Domingo, disponible donde quiera, descargando nuestra app, 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 Ritmo noventa y seis, una estación del Grupo Mediano.